¡Suscríbete! Auditorio, hoy es viernes 17 de octubre y como se lo prometí a tres mujeres valientes, a tres mujeres que han estado de manera incansable en esta búsqueda de justicia, hoy tenemos este programa especialmente para ellas. Yo le pido a usted que esté muy atento porque estos temas que estamos abordando son temas de verdad que nos atañen a todos, lo que le ha pasado a cada una de ellas es un reflejo de pérdida de valores en la sociedad, de una desatención también de las autoridades, tenemos que decirlo y tenemos que poner el dedo en la llaga porque a veces nos da la impresión que en este actuar de la justicia lo que se promueve es la impunidad. Se promueve que hechos como los que hoy vamos a conocer se estén repitiendo de una forma constante y quisiéramos que ninguna madre volviera a tener este sufrimiento que hoy nuestras invitadas están pasando. A ellas les queda un largo camino por andar y es un camino con muchos obstáculos, tengo que decirlo, Auditorio, porque las vivencias que nos han estado contando después de lo que les tocó vivir hasta este momento, así lo demuestran. El llamado hoy es para el Tribunal Superior de Justicia. De verdad, hace falta que se agilice este sistema de justicia, que se le dé prioridad a temas como este. Sabemos que hay infinidad de casos que todos y cada uno de ellos tienen una situación muy particular, muy especial, pero este caso de los feminicidios en Oaxaca requiere una atención especial. Elvira Camacho, madre de Ivonne Jiménez Camacho, presidenta de la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca, está hoy con nosotros. Nos acompaña también Evelia Pérez, madre de Leslie Wilson Pérez y Adriana Reyes Díaz, madre de Berenice Guevara. Son nuestras tres invitadas, con ellas vamos a estar platicando porque el próximo 25 de noviembre, ya en unos días más, se van a la Ciudad de México para tener participación en una movilización a nivel nacional que se va a realizar en la que participan madres de mujeres asesinadas en todo el país. Antes de saludarlas y de empezar a platicar con ellas, quiero presentarles este clip que amablemente Elvira Camacho me hizo favor de enviarme. Ojalá y empecemos a hacer conciencia, empecemos a componer muchas cosas que tenemos mal desde la casa y que se reflejan en la sociedad. Ya no queremos más feminicidios, estamos a puntos de llegar prácticamente a una cifra de mil en los últimos años. Y de verdad, auditorio, es doloroso ver este sufrimiento, este andar insistente de estas mujeres en busca de justicia. Voy a presentarles este clip y ya platicamos de lleno con nuestras invitadas. Bueno, déjenme saludarlas. Se las voy a presentar de una vez. Elvira Camacho, gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos los medios que nos permiten este espacio y que nos dan la oportunidad de poder hablar abiertamente, que es el único lugar donde podemos decir la verdad como viene. Claro que sí. Adriana Reyes Díaz, bienvenida. Buenos días. Igual que la compañera agradecerá a los medios. Como siempre digo, es nuestra forma de expresar nuestro dolor, nuestro coraje, nuestra impotencia. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Adriana. Y gracias a Elvira, a Evelia Pérez, que también está con nosotros. Sí, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias al espacio que nos da el licenciado para exigir, para externar nuestras inconformidades acerca del sistema de justicia aquí en el Estado de Oaxaca. Este programa es de ustedes, Evelia. Gracias. Vamos a ver este pequeño clip y regresamos ya con las invitadas. Bien, vamos a platicar de lleno con nuestras invitadas. Adriana Reyes Díaz, te comentabas que en algunos instantes te veo muy de caída, no me gustaría saber que eso tiene que ver por la situación que estás pasando. Sí, así es. Así es, ¿verdad? Desafortunadamente así es. Bueno, desgraciadamente hay momentos en que también nos cansamos de ser fuertes. También nos llega más la melancolía, la tristeza, la ausencia de nuestras niñas. En mi caso, tanta corrupción, tanta impunidad, coraje, impotencia. Son muchas cosas encontradas, ver la realidad de la justicia que hasta el momento no la ha habido para mí. Como siempre digo, si mil veces y un millón de veces tengo que repetir lo mismo, quizá como un disco rayado lo mismo, lo mismo. Pero ese es el punto, que quiero justicia, quiero que se me haga justicia. Que la muerte de Ivonne Berenice Guevara Reyes no quede impune. Y si mil veces y un millón de veces tengo que repetirle, lo voy a hacer. ¿Cuántos años llevas en esta búsqueda de justicia? El 21 de diciembre cumple lo de mi hija, tres años. Tres años. Tres años. Han sido dos años de lucha consecutiva sin parar, sin descansar. Pero eso no quiere decir que me canse de ser fuerte. Y las veces que sea necesario lo voy a decir, aunque quieran callarme para siempre. De acuerdo a las amenazas, a las llamadas, a las notas que me dejan. Pero voy a seguir en pie de lucha. Por eso le agradezco tanto este medio, este espacio, porque es lo único que nos queda. Expresar. Expresar. Y yo no se me da mucho acariciar tanto las palabras. Yo hablo como me salen, como las entiendo. Y como es de inmenso mi dolor y mi tristeza. Yo quiero exhortar nuevamente a las autoridades correspondientes, a presidentes municipales, a fiscalía, al coordinador Iglesias, al presidente del tribunal, Bolaños Cacho, al mismo gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat. ¿Por qué no hacer un grupo? ¿Por qué no tomarse de la mano? ¿Por qué no empezar a hacer la diferencia en la justicia? ¿Por qué no trabajar realmente? Y que me disculpen si les ofende, pero por eso gozan de un sueldo. Y que no se les olvide que gracias al pueblo de Oaxaca y a nosotros, están en el poder. Y si ellos tienen el poder, que hagan valerlo. Y también tienen la obligación de darnos a todos y cada uno de nosotros esta confianza en las autoridades. No se vale seguir teniendo retardo en los sistemas de justicia. Ebería Pérez, tú eres una mujer que también te está tocando pasar por esta situación. Ya nos enteraste en el programa pasado, el caso de Leslie, cómo parece que se tuerce la justicia a favor de intereses posiblemente políticos, económicos. No sabemos de qué carácter sea. Pero en este momento... Déjame hacer una pequeña pausa, Evelia. Regreso contigo después de esta pausa. Auditorio, le recuerdo que estamos en Espacio Ciudadano, canal 071 de ICI. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 Conducción de P mention de Pantrites y se está en contactos también en el canal del Departamento de No Localizados de Escuela de Justicia de Oaxaca. Encontrar 것이 sin�� a la visa de Justicia de Oaxaca. Encontrar représent 1000 Pantites Filosofalicaciones C Monte Nick Encontrar 1-800-0077-17